Vamos a esperar que se coloquen todos los niños, se están colocando, queremos decirle queridos padres y madres que tenemos en esta tarde aquí 626 artistas en tarima y aplauso, que se sientan 626 estudiantes que van a bailar en este día así que queremos agradecer a todos los padres y madres por apoyar este desroche de arte y de cultura miren como es, miren como es esto aquí está la selva, la selva tropical, la selva colombiana, la selva del trópico ahí están y están ellos esperando hacer la magia que nos trae la naturaleza en esa gran obra musical, Encanto ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!